Yo sé que te lo gasto todo en alcohol para sentirte mejor El corazón se empeña en recordar lo que la mente borró Y sobre la mesa, lata de cerveza, todas las promesas Que te hizo así me a lo verde y ella se lo pierde Todos nos bebemos hasta que no te acuerdes Esas luces de colores pa' tus males amores Hoy eres mi supertría, pide al DJ tus canciones Yo te doy razones, pa' que te olvides de ella Senta, me equivoco Te embobo siempre mirando sus fotos Si estás serio, yo lo noto Y rita pa' los corazones rotos Oh, oh, ey Ya lo sé, baby, que estás triste, pero el corazón roto se arregla Es cansada de falsas ilusiones, no hay nadie que la comprenda De tanto ponerte mi abrigo Siento algo cuando te miro No mami Mami no hay el vino, en lo que tú y yo seamos lo que vivimos Esas luces de colores pa' este mal de amores Hoy eres mi super estrella Pide al DJ tus canciones Yo te doy razones Pa' abrir otra botella Nunca me equivoco Te embodo siempre mirando su foto Si estás cerca, yo lo noto Tirita pa' los corazones rotos Esta noche de colores Te embodo siempre mirando su foto Hoy eres mi super estrella Pide al DJ tus canciones Yo te doy razones Pa' abrir otra botella Yo sé que te ha dolido Te lo dejo esperando lo prometido Ya no eres de ella, me acabo el lío No te asustes, tampoco es mío Yo sé que te ha dolido Te lo dejo esperando lo prometido Ya no eres de ella, me acabo el lío No te asustes, tampoco es mío Por afuera no se te ve Pero estás rota y yo lo sé ¿Dónde es tu parte? ¿Qué estoy pa' arreglarte? Sabes que nunca me fui Toda la vida atrás de ti Cada noche de la mesa Sobre la mesa Lata de cerveza Toda la promesa Yeah, yeah Y tú decime la luz verde Ella se lo pierde Todos nos veremos Hasta que no te acuerdes Yo nunca me equivoco Me equivoco De en boda siempre mirando su foto Si estás techo Yo lo noto Tirita pa' los corazones rotos